Esta es la historia de un amor Fue a quien más amé Pero también vio el destino mío Que me la quitó Ella despiadada Sin tener consuelo No me dijo adiós Reyes de su juicio Espera y espera Y no perezó De pena me daba El verte la amaba De mi alma se fue Enví la esperanza Hasta que mi vida En fin se cansó Y encontré un cariño Mi dulce cariño Que se llama Irene Ella es muy hermosa Buena y tangiosa Y me hace feliz Ella da de alivio A mi ser cansado Por esta traición Y empada este ritmo Entrego mi vida Y mi corazón Te brindo ferviente Mi amor con el alma En esta canción Ella es muy hermosa Buena y cariñosa Y me hace feliz Ella ha dado alivio A mi ser cansado Por esta traición Y empada este ritmo Y empada este alivio Entrego mi vida Y mi corazón Le brindo ferviente Mi amor con el alma En esta canción En esta canción Ella es muy hermosa El amor de la audiencia Casi los Novie En este actividad 代 думаю El amor de la audiencia Y que temo Lleno